Evangelio de hoy, domingo 15 de noviembre de 2020, primera lectura Lectura del libro de los proverbios, capítulo 31, versículos del 10 al 13, 19 y 20, 30 y 31 Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Vale mucho más que las perlas Su marido se fía de ella, y no le faltan riquezas Le trae ganancias y no pérdidas todos los días de su vida Adquiere lana y lino, los trabaja con la destreza de sus manos Extiende la mano hacia el uso, y sostiene con la palma la rueca Abre sus manos al necesitado, y extiende el brazo al pobre Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura La que teme al Señor merece alabanza Cantadle por el éxito de su trabajo Que sus obras la alaben en la plaza Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Comerás del fruto de tu trabajo Serás dichoso Te irá bien Dichoso el que teme al Señor Tu mujer Como parra fecunda En medio de tu casa Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa Dichoso el que teme al Señor Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida Dichoso el que teme al Señor Segunda lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Capítulo 5 Versículos del 1 al 6 En lo referente al tiempo y a las circunstancias No necesitáis hermanos que os escriba Sabéis perfectamente que el día del Señor Llegará como un ladrón en la noche Cuando estén diciendo paz y seguridad Entonces de improviso le sobrevendrá la ruina Como los dolores de parto a la que está encinta Y no podrán escapar Pero vosotros hermanos No vivís en tinieblas para que ese día no os sorprenda como un ladrón Porque todos sois hijos de la luz E hijos del día No lo sois de la noche ni de las tinieblas Así pues No durmamos como los demás Si no estemos vigilantes y despejados Palabra de Dios Te alabamos Señor Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos esta parábola Un hombre al irse de viaje Llamó a sus empleados Y los dejó encargados de sus bienes A uno le dejó cinco talentos de plata A otro dos A otro uno A cada cual según su capacidad Luego se marchó El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos Y ganó otros cinco El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos En cambio el que recibió uno Hizo un hoyo en la tierra Y escondió el dinero de su señor Al cabo de mucho tiempo Volvió el señor de aquellos empleados Y se puso a ajustar las cuentas con ellos Se acercó el que había recibido cinco talentos Y le presentó otros cinco diciendo Señor Cinco talentos me dejaste Mira He ganado otros cinco Su señor le dijo Muy bien Eres un empleado fiel y cumplidor Como has sido fiel en lo poco Te daré un cargo importante Pasa al banquete de tu señor Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo Señor Dos talentos me dejaste Mira He ganado otros dos Su señor le dijo Muy bien Eres un empleado fiel y cumplidor Como has sido fiel en lo poco Te daré un cargo importante Pasa al banquete de tu señor Finalmente se acercó el que había recibido un talento y dijo Señor Sabía que eres exigente Que ciegas donde no siembras Y recoges donde no esparces Tuve miedo Y fui a esconder mi talento bajo tierra Aquí tienes lo tuyo El señor le respondió Eres un empleado negligente y holgazán Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo Pues debías haber puesto mi dinero en el banco Para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez Porque al que tiene se le dará Y le sobrará Pero al que no tiene Se le quitará hasta lo que tiene Y a ese empleado inútil echadle fuera A las tinieblas Allí será el llanto y el rechinar de dientes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¡Gracias!